Hola, ¿estás devolviéndome la llamada? Es que no sabéis si me estaba volando una llamada a la normal. Mira, mira, ¿cuál es la llamada? ¿Cuál es el tema? Bien, entonces, yo lo digo con las expectativas salariales y en YouTube se lo hago a la cliente y el cliente la nueva tiene. Vale, a ver, yo lo que hago con la profesión es que... ...es que no hay más que ya de esta semana, no pueden esperar un año, ¿vale? Entonces, lo que tú le digas hago en cuanto a si quieren que se haya enfrentado o no. Yo esperaría... ...es que no hay más que ya de esta semana. ...es que no hay más que ya de esta semana. ...es que no hay más que ya de esta semana.